Fue una experiencia muy linda y complicada también porque hubo mucha competencia con los diferentes nadadores de todo el país. Pero bueno, se dio que clasifiqué al mundial, al sudamericano. Y bueno, así que ahora una semana de vacaciones y vuelvo a entrenar. ¿Qué distancias? Y clasifiqué en croli mariposa, en 50 croli y 100 mariposa, y la aposta 4% libre. ¿Habrá otro argentino representando al país en Perú? Sí, somos una selección de 40 chicos, que son 20 juveniles de primer año y 20 juveniles de segundo año, que eso es mi categoría. Y bueno, así que a meterle duro y a entrenar para llegar a la mejor forma. ¿Qué tan difícil fue clasificar? Y fue complicado porque te piden una marca A, que es la que hay que hacer, un tiempo que hay que hacer para entrar al equipo. ¿Cuál es el tuyo? Yo tengo, la que más cerca estuve fue los 100 metros mariposa, que estuve a un segundo de la marca. No logré hacer la marca, es el cuarto puesto de sudamericano anterior, la marca. Pero al hacer tantos podios y hacer un tercer puesto en los 100 crol, me metieron en la selección para completarla, digamos. Bueno, ¿y con qué expectativa viajás a Perú? Esto será aproximadamente en abril, no hay fecha cierta, ¿no? Pero en abril más o menos. En abril, no hay fecha exacta, pero es en abril, la primera quincena. No, y ahora las expectativas son llegar de la mejor forma y hacer podio, obviamente. ¿Cómo es tu entrenamiento? Yo entreno de lunes a sábado, dos horas y media por día, más tres veces por semana de gimnasio. O sea, estoy casi todo el día, lo organizo para entrenar de la mejor forma. Agustín, ¿sos el único bahiense que integrará el equipo argentino? Sí, sí, soy el único bahiense que va a estar en la selección. ¿Y cómo haces para costear un viaje hasta Perú? Bueno, los viajes de la selección son pagos, pero todos los demás viajes de todo el año, que son muchos y muy caros, ahora es a pulmón, con el esfuerzo de mis papás. Recibo ayudas de vez en cuando, pero la mayoría de los viajes son muy caros y son pagados por mis papás.